...tiene la palabra el diputado Fernández Mendía. Hola. Sí, diputado Fernández Mendía. Buenas tardes, señores ministros, presidentes de comisiones. Realmente estamos un poco decepcionados, creo, del desarrollo de esta reunión porque me parece que lo fundamental en esto que es la gente, el vecino que tiene una tremenda intranquilidad, un gran desasociado porque no sabe cuánto vale la luz, porque no sabe cuánto vale el gas, se queda sin ninguna respuesta después de esta reunión. La verdad es que más allá de algún intercambio de chicanas, de culpas, de todas estas cuestiones, no quedó absolutamente nada en claro, ni del fondo de la cuestión que por ahí sería, digamos, cuál es el modelo energético que vamos a encarar, porque más allá de algunas tenues alusiones a sistemas alternativos, eólicos, no vemos que haya un plan energético que va a encarar el gobierno para reemplazar este que nos está dando todos estos problemas, lo único que se ve es una gran preocupación por solucionar problemas de caja, problemas de caja de las empresas y problemas de caja, en definitiva, del gobierno, que no es poca cosa, el déficit fiscal y todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, resulta que de este gran desaguisado, que algunos dicen que son 50.000, 60.000 millones de pesos, lo que se ha decidido es, bueno, hacemos una vaquita, muchachos, lo pagamos entre todos. O sea, esto de alguna manera es la decisión política que se ha tomado, que lo paguen los que fueron a la fiesta y que lo paguen los que no fueron a la fiesta. Esto, si además uno lo pone en consideración con algunas declaraciones hasta irrespetuosas para la gente, digo esto con respeto, pero que alguien diga esto al final es un par de pizzas. Y yo dije el otro día en el recinto y estoy convencido que depende del lugar del mundo en el que uno esté parado y la realidad que uno esté viviendo, si uno por ahí es un cheto que come pizza en La Recoleta o en Puerto Madero, 500 pesos por ahí es un par de pizzas. Ahora, para algún jubilado con la mínima o para miles y miles de familias de trabajadores en la Argentina, es la diferencia entre tener calefacción o no tener calefacción en el invierno. Entonces hay que ser muy respetuoso con esto, porque es muy fácil, digamos, ser generoso con la pobreza ajena. Hay un dicho que no me animo a repetir, pero me parece que casi todos lo conocemos, me parece que desde la lectura que usted hizo, señor Ministro, queda absolutamente claro el tema de la incompatibilidad. Usted nos acaba de mostrar un artículo que tiene dos supuestos. Uno es que no se puede tomar decisiones o tener ningún tipo de actividades en áreas que estén relacionadas con empresas a las que uno perteneció en los últimos 3 años. Usted, este muchacho que nos cuide en el Enargas, que se define a sí mismo como un hombre que viene de la empresa, están claramente incursos, para mi gusto, en la primera parte del párrafo. Y el segundo supuesto que tiene es que no puede tener participación accionaria, usted nos acaba de decir que tiene acciones en el exterior, pero declaradas en la Oficina Anticorrupción. Con lo cual me temo, más allá de lo que diga la justicia, que a todas luces usted está incurso en una incompatibilidad. O sea, si esto es así y la justicia se le da por hacer justicia, que puede no ocurrir, pero a veces uno lo tiene que tener como un supuesto, y dice que usted está en incompatibilidad como otros funcionarios del gobierno, ¿quién va a pagar los platos rotos? Estos 60.000 millones, si llegamos a la conclusión de que no debieron haber ocupado estos cargos porque de alguna manera se puede interpretar que son el zorro cuidando a las gallinas, ¿quién va a pagar este desaguisado? O sea, ¿va a ser justo que lo paguemos entre todos? Y cuando digo que lo paguemos entre todos, esto que se dice de que todo esto se hizo en realidad para proteger a los pobres, porque no puede ser que los ricos climaticen la pileta, y aunque por otro lado se le dice a los pobres, no anden más en patas y en short, muchachos, porque están gastando mucho gas, gente que además en su vida ha pasado frío, gente que además en su vida ha pasado hambre, digamos, es muy fácil, digamos. Me parece que todo esto ha aportado muy poco. Por un lado, también se habló de la seriedad con la que se tratan las cifras, la verdad, es llamativo, se nos acaba de mostrar un cuadro donde 87 más 11 da 100. Yo espero que el que revisó el PowerPoint no sea el mismo que el que revisó la famosa planilla Excel. Ya lo aclaró eso. Porque estamos en el fondo del mar. Le pido las preguntas, sí, cumplimos con los minutos pactados. Gracias. Sí, sí, yo también le agradecería un tratamiento, no digo similar, pero más o menos parecido a los del principio, porque si no resulta que los que nos quedamos hasta el final y nos comimos 8 horas, somos los que menos tiempo tenemos. O por ahí los que tenemos algún discurso medio incómodo, se nos trata un poquito más rápido, pero está bien. A ver, el tema de las preguntas es muy simple. Estamos apostando a que el modelo lo define el mercado, a que la realidad energética de la Argentina la definan los inversores privados. ¿Ustedes creen que este es el escenario correcto? Esto es una pregunta. ¿Creen que este es el escenario correcto para que vengan inversores, que no vengan con un parche en el ojo, un garfio en la mano y un lorito parado en el hombro? O sea, este escenario de inseguridad jurídica, este escenario de que no se sabe cuántos son las tarifas, este es el escenario para que vengan los inversores privados. Esta es una de las preguntas. Y la otra pregunta, ¿hay una estrategia? Si la justicia falla, que la tarifa tiene que volver para atrás. ¿Hay una estrategia de qué es lo que se va a hacer más allá de las presiones que se están haciendo sobre la Corte Suprema? Si la justicia habilita este 400%, que no fue 1700 ni 1200, porque no se pudo, si más allá de esta improvisación, digamos, la justicia apruebe este 400% y atrás viene otro amparo diciendo que al trabajador la paritaria más generosa le dio 26, 28% y le aumenta 400%. Y ya que estamos recordando frases de Perón que no son de Perón, yo les diría todo en su medida y armoniosamente. Que era una frase de algún antiguo frontispicio que Perón tenía un problema, Perón no decía, como digo yo, tal cosa. Perón era un hombre culto que recordaba ciertas cosas y las repetía. Entonces digo, no sería raro porque ya está en los fundamentos de algunos de los jueces decir que esto es absolutamente desproporcionado, que es confiscatorio, que no se le puede decir a alguien que se le dio 25% de aumento de salario que le va a subir el 500% el gas y la luz, porque son derechos humanos. La Argentina ha suscripto tratados que dice que el gas natural, el agua potable, son derechos humanos y además son servicios públicos que no pueden ser tratados como cualquier otro bien del que la gente puede prescindir. Entonces, digo, concretamente, y la tercera pregunta, ¿se le dio alguna participación al Ministerio de Desarrollo Social o están mirando otro canal? O sea, no hay alguien que advierta que estas tarifas son francas y absolutamente impagables. ¿No se lo dijeron antes de querer poner el 1200%? ¿No hay un mínimo de noción de cuánto gana la gente en este país y cuánto puede pagar de tarifa? Entonces, simplemente esto lo digo con absoluto respeto y en todo caso disculpen el tono, pero me parece que realmente hemos aportado muy poco a la intranquilidad de la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.